Hoy en Somos Noticias, salvaje robo en Loma Hermosa. Pasó en 3 de febrero cuando 5 delincuentes sorprendieron y atacaron a 2 vecinos cuando dialogaban en la vereda. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Somos Noticias. Paz, ¿cómo estás? Hola Jampi, muy bien. Hoy estamos en un martes que continúa con este buen clima, podemos decir. La noche se viene un poquito más fresca, ahora unos 14 grados se están esperando para esta noche, pero a partir de mañana volvemos a tener temperaturas que van a oscilar entre los 12 y los 21 o 22 grados. Bueno, de a poco entonces estamos metiéndonos en la primavera, tuvimos semanas que comenzó la primavera muy lindo, pero esta semana un poquito más nublado, se podría decir. Mucha información tenemos por delante, vamos a arrancar ya mismo con los temas más importantes del día. Dale Jampi, comencemos entonces y tenemos que hablar de economía. La gran pregunta es, ¿qué está pasando con los precios? Porque según el índice de inflación es que están bajando, pero lo que dice la gente en la calle es distinto y un equipo de Somos Noticias lo averigua para nosotros. Y también, ¿qué pasa con el dengue? Se viene ya, hay que prevenirse del dengue y desde diferentes municipios, en este caso estuvimos en Tigre, están llevando adelante campañas de controles. En minutos te lo mostramos. Muy bien, además hoy en Somos Noticias les vamos a presentar el bar Los 36 Villares, donde el pool sigue vigente, es en la ciudad de Buenos Aires. Antes era frecuentado por figuras muy famosas del centro porteño, pero ahora, ¿en qué quedó? ¿Sigue el pool de moda o no? Y atención, lo contábamos al comienzo, un salvaje robo en Loma Hermosa. Esto es en el partido de 3 de febrero. Ahí lo vemos, 5 delincuentes que sorprendieron y atacaron a dos vecinos. Estaban hablando en la vereda, esto es en la calle Paraguay. Sí, son imágenes impresionantes realmente las que captaron las cámaras de seguridad. Fíjense el momento, ¿no? En que los delincuentes los atacan en piraña, los empiezan a golpear. Uno de ellos incluso sacó un arma de fuego, Juan P. Imágenes terribles, entonces lo que pasó en Loma Hermosa. Escuché, ¿viste? Escuché la camioneta, frenó de golpe. Y cuando salgo ya vi al pibe todo golpeado, muy golpeado. Le pegaron muy feo. ¿Sabés si este hombre vivía ahí? Porque se notaba que estaba hablando en la vereda con alguien. Claro, él vino a hacer un trabajo ahí. Y cuando sale, se estaba yendo, y cuando se estaba yendo abre la puerta el auto, y los chicos venían de allá. Parecían todos chicos jóvenes, menores de edad. Sí, sí, jóvenes, 5. Vemos que estás trabajando directamente con las rejas, digamos, los clientes no entran. ¿Tomaste esa determinación por la inseguridad? Sí, exactamente, es por eso. Muchas motos, en el chino también le robaron. Muchas motos nuevas, está peligroso. Se escucha también acá en la placita, también hubo robos. Igual se escucha que hay una parejita en la moto, que siempre pasa, y eso le robaron al chino. ¿Hay policía, patrullaje? Estos días muy poco, muy poco. Ayer, los otros días sí, pero hoy no vi ningún patrullero. Me imagino que teniendo en cuenta las cámaras de seguridad, lo que pasó con tu vecino, que me contaste, da miedo también, porque son robos muy violentos además. Muy violentos, muy, muy violentos, muy peligrosos. Y tenemos miedo, la verdad que tenemos mucho miedo. Seguimos hablando de inseguridad, pero nos vamos ahora hacia la zona sur, a Bernal, donde un vecino vivió un robo insólito. Sí, se llevaron la bordeadora, sí, entraron a la casa y esto fue lo que se llevaron. En un principio no se había dado cuenta que se la habían llevado, porque claro, no es algo de uso diario. En un momento vio que la escalera suya estaba en otro lado y ahí buscó, no estaba la bordeadora. En Bernal, los delincuentes madrúan. Aquí realizaron un robo cerca de las 7 y media de la mañana. Ocurrió sobre la calle Yapeyú y Comandante Franco. En los videos que puso el propio dueño de la casa se puede ver cómo este delincuente trepa uno de los paredones y se lleva una bordeadora de pasto. Los vecinos están preocupados por los reiterados robos que hay en el barrio. Es increíble que madrúen para esto, eso es lo principal. Porque para esto sí madrúen, ahora para trabajar realmente no. Me doy cuenta porque veo la escalera que estaba movida del lugar donde siempre está, apoyada contra la pared. Cuando empiezo a mirar las cámaras para días de atrás, me encuentro con que el día anterior, a la mañana, habían entrado a robarme la bordeadora de explosión. En el momento uno no se da cuenta, algo te falta, pero hasta que no fuiste a buscarlo, viste un movimiento extraño de las cosas. Correcto, no, no, es que no me di cuenta hasta que no vi la escalera. Realmente hasta que no vi la escalera y me puse a revisar las cámaras no me di cuenta. Es decir, podría haber entrado tranquilamente a mi casa, sin ningún problema. ¿Ustedes estaban durmiendo en ese momento, en ese horario, había alguien en casa? Estábamos todos, yo estaba acá adelante. Estaba preparándome todo para ir a salir a trabajar. Así que, nada, pudo haber sido una desgracia. Pero bueno, por suerte fue solamente la bordeadora, pero en esta cuadra, desde el 2020 para esta parte, los hechos de inseguridad son constantes, todo el tiempo. Cada una semana, 15 días, a algunos les roban. Así que, nada, queremos ver las inversiones de seguridad que pide el municipio, que dice el municipio qué hizo y que no se ven. Inversión, digo, que hiciste vos porque cámaras vemos que tenés hasta en el patio. Sí, bueno, eso ni bien vinimos, pusimos las cámaras de seguridad, pero en realidad es para ver lo que ya sucedió. Y cuando las presentás en la comisaría, te dicen que no es prueba, te ponen en discusión de por qué pusiste una cámara en tal o cual lado. Así que, nada, te dan pocas ganas de ir a denunciar lo que sucede. Encima acá, digo, se ve la cara perfectamente porque no estaba tapado en ningún momento, la cámara lo enfoca. Digo, con esto de la policía, ¿qué te dice? No, nada, fue lo mismo que me dijeron cuando me robaron la presurizadora del techo. Qué raro que tenés una cámara ahí, qué raro que se pasen así tan fácil, qué raro que vos estás justo denunciando esto. Yo no tengo ni siquiera seguro en mi casa, así que no tiene ningún sentido. Si vos estás buscando, no sé, cobrar por la bordeadora un seguro, vamos a decir ahora. Totalmente, totalmente. Y no, no tiene ningún sentido porque no, no es así. Después de tenerte, tres horas esperando, ¿no?, para tomarte la denuncia. Entonces, también es un maltrato. Más inseguridad ahora en la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, le robaba a los turistas, pero lo más llamativo es que este delincuente tenía una tobillera electrónica. Sí, y no iba solo este hombre, actúa también junto a otros dos delincuentes que también tenían antecedentes. Y acá estamos viendo las imágenes de lo que sucedió. Fíjense, dos parejas de turistas las que atacaron a estos delincuentes, que dos tenían antecedentes y uno estaba con la propia tobillera electrónica puesta en ese momento de cometer el robo. Entonces, les decíamos, esto fue en La Boca. Fueron después interceptados por policía de la ciudad, pero los agarraron recién en Aragos de la Madrid al 300, a las 10 cuadradas del hecho cuando habían logrado escapar. Sí, uno de los hombres que tenía 44 años tenía antecedentes por robo, hurtos y portación de armas de fuego de uso civil. Es por eso que estaba llevando esta tobillera electrónica. Los otros dos, uno de 26 y uno de 23, el primero tenía ingresos por robo, drogas y contravención como trapito, y el segundo también contaba con un antecedente por robo. Los tres entonces quedaron detenidos. Bien, cambiamos el tema hoy y nos vamos a ir hacia la Plaza Libertad, en el partido de Merlo, donde un nene perdió un dedo en un juego, Juanpi. Sí, se estaba tirando del tobogán, se le quedó enganchada la mano y de esa manera terminó perdiendo el dedo. Ahí estamos viendo cómo son los juegos. Son juegos de los más viejos. Los mismos vecinos son los que tuvieron que arreglar este tobogán. Y lo que denuncian, obviamente, es que fue un accidente que prácticamente no fue un accidente, porque era totalmente prevenible lo que le pasó a este nene. Terrible sucedido en Libertad, Merlo. El día domingo, un niño que estaba jugando en un tobogán perdió un dedo en esta plaza, ubicada en la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Si bien ya pudieron arreglar el juego, los vecinos están muy preocupados porque sienten que es algo que se pudo haber evitado. Contame, acá en esta plaza, donde vienen muchos vecinos, es una plaza más tranquila. ¿Cómo está el estado de los juegos, la infraestructura? Yo casi siempre vengo a tomar mate con mi chica, ¿no? Yo de chico, porque voy al colegio acá enfrente, pero casi siempre hacen mantenimiento. No sé por qué será el tema del accidente ese que pasó ahí, pero la verdad que te preocupa por el tema de los chicos, más que nada. Porque no es algo que no se pueda solucionar, digamos, ¿no? Vos venís con tus nenes también. Sí, porque como te digo más tranquila, acá porque hay varias plazas, pero como dentro de todo esto, más tranquila. Vengo, sí, con mi nena, o con el nene de mi chica también. Cuando viste lo que ocurrió, vos te imaginás que te pase y la verdad es algo desesperante. Sí, la preocupación, imagínate, uno que es padre, saber qué le pasó a un nene que tiene el dedo colgando, es algo preocupante. Más que nada porque ahora vengo a tomar mate y no está clausurado, más que nada por eso. A uno se preocupa por ese lado, ¿viste? Claro, el tobogán está igual y uno hubiese imaginado que habría alguna cinta o algo para indicar que hay peligro. Sí, bueno, o una clausurada o una cinta de peligro o mandarlo a arreglar, porque como te digo no es algo que es difícil. Es de fácil solución, digo. Sí, sí, pienso yo, ¿no? Muchos vienen a esta plaza porque es más linda, está más arreglada, hay más, o se siente más seguro. No, es céntrica nada más, no sé si está más arreglada o está más linda. Es céntrica y está en la escuela, entonces tiene movimiento, con más razón tendría que estar más, nada más. ¿Y llamó la atención lo que le pasó a este chico? Yo me enteré como por internet y la verdad que sí llamó la atención porque no suelen ocurrir tantos accidentes, pero bueno. Está miedo, ¿no? Que pase algo así, que puede ocurrir con otros chicos. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, no hay nadie que cuide, así que... Y atención, porque se confirmó que el próximo 30 de octubre habrá un paro de transporte por 24 horas. La Mesa Nacional de Transporte postergó hasta el 30 de este mes este paro nacional de 24 horas, por lo que ese día va a quedar paralizado el servicio de trenes, colectivos, aviones y barcos de todo el país. Sí, en la reunión participaron las comisiones directivas y cuerpos delegados de los siete sindicatos que integran esa agrupación con una clara estrategia de diferenciarse de la CGT. La decisión se tomó el martes, entonces, hoy mismo, en un encuentro realizado en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, con la presencia de organizaciones como Camioneros, Pilotos, Aeronavegantes, La Fraternidad, La UTA, Dragado, y Balizamiento y los Marítimos del Somu. Datos económicos y datos que realmente preocupan, porque el consumo de carne que sigue en caída, cayó más de un 12% en lo que va del año, con una demanda promedio interanual de casi 48 kilos por habitante, el consumo de carne vacuna alcanzó un mínimo histórico en agosto de este año, con esta caída del 13%. Sí, una caída del 13% si lo comparamos con el promedio histórico de los últimos 10 años. Pero veamos ahora en pantalla un gráfico que refleja esta realidad y el consumo de carne como venía en los últimos años. Entonces, fíjate, teníamos 57 kilos allí al principio del gráfico por habitante, promedio anual, claro, esto es en 2011. Tiene sus variaciones, ¿no? Este gráfico claro está, pero fíjate acá la variación más pequeña, que es la de este año, en 2024, que cae a 47,8 kilos de carne anual por habitante. Una caída histórica, podemos decir. Lo anunciaban, entonces ya es un promedio que daba el estudio de la realidad económica y social de Pablo Baruce, el Jerez se llama, pero igual ya es un número que venían anunciando los carniceros de todo el país. Sí, así es. Bueno, la baja es de 6,5 kilos por habitante, 12,1% menos que el año pasado. Bien, cambiamos de tema ahora y nos vamos a ir hacia Bulogne, sentido de un torcuato, donde un auto arrastró a una mujer. Sí, ahora vamos a ver las imágenes, porque termina escapando este auto. Fíjense, ahí está, en el círculo rojo, cómo la mujer es arrastrada, es terrible, cómo queda tirada en el pavimento, y ahí se alertó a los móviles que estaban patrullando la zona para que empiecen a seguir. Al sospechoso que ahí vemos, escapa rápidamente. Claro, tras una breve persecución, entonces, es que lograron detener al individuo. La víctima ya se encuentra fuera de peligro y asentó también ya una denuncia en la comisaría correspondiente. Volvemos a hablar ahora de economía. Y atención, porque a partir de ahora, los menores de edad podrán invertir. Sí, desde los 13 años podrán invertir en el mercado de capitales. Una decisión del gobierno que, según dicen, es algo que sucede en los principales países del mundo, pero que genera bastante polémica, más que nada porque se sabe que el mercado de capitales a veces se le dice una timba financiera, se le dice una apuesta, y hoy en día, con el tema de que los chicos están con las apuestas, bueno, puede llegar a ser un problema, ¿no? Sí, es una medida extraña, causó conmoción. Esto fue publicado hoy en el boletín oficial, y se argumentó que esta medida está en línea con todas las recomendaciones internacionales y que busca impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas orientadas a promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero. ¿Y en qué podrán invertir los menores de edad? Básicamente, los adolescentes titulares de subcuentas comitentes solo podrán realizar dos tipos de operaciones. La primera de contado, que va a incluir valores negociables de renta fija y renta variable, y la segunda operación sería a plazo, pudiendo realizar una acaución colocadora. Y atención, porque desde ayer que médicos bonaerenses están llevando a cabo un paro por cuatro días, va a ser hasta el próximo jueves, el Consejo Directivo de la Federación Médica de la Provincia resolvió este cese de servicios a los afiliados de IOMA por 96 horas. Esta medida se toma luego de haber solicitado públicamente una reunión con AXE del Quisiló para que revea la decisión de interrumpir el convenio con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires en 19 municipios bonaerenses. Sí, esto deja ahora a 160.000 afiliados de IOMA y 1.500 médicos afectados por la medida, que también se suma a lo que es la mala cobertura en medicamentos, la falta de atención, el corte de servicios de otros prestadores no médicos, los altos copagos y las demoras, entre otros temas. Y atención, porque estudiantes de la UBA tomaron las facultades de Psicología y también Filosofía y Letras en la zona de Caballito, en Poan, tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que fue firmado por el presidente Javier Meney. Estos estudiantes resolvieron tomar las sedes en reclamo a la iniciativa que justamente será discutida mañana en la Cámara de Diputados. Así es, después entonces de la marcha universitaria federal de la semana pasada es que los tres centros de estudiantes resolvieron en asambleas ocupar las sedes universitarias como una forma de protesta contra este veto del gobierno. Con el mismo objetivo también se sumaron a la medida los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires que depende de la UBA y decidieron plegarse a lo que es la toma. Mientras tanto, en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales de la UBA resolvieron que este martes por la noche van a avanzar con una vigilia. Y atención, porque el gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello, anunció un incremento salarial del 6,8% destinado al personal universitario. La medida llega, bueno, obviamente en este contexto de tensión que hay entre el gobierno y el sector educativo. Sí, según el documento que difundió Capital Humano entonces señalan que el incremento va a ser desglosado de esta manera. Un 5,8% que es adicional al 1% que ya estaba establecido para el personal docente y no docente de las universidades nacionales para el mes de octubre. De esta forma dan a entender que les están dando un extra. Bueno, y atención, porque con el dólar estable lo que está creciendo mucho son las consultas de los argentinos para viajar al exterior. Esto es según lo que dicen las agencias de viaje que cotizan a través de Internet. Sí, si nos fijamos justamente en las búsquedas de Internet es que subieron en un 54% la demanda de viajes al exterior. Pero atención, porque la búsqueda para viajar al interior del país tuvo una caída del 15%. Claro, esto tiene que ver obviamente con la estabilidad del dólar pero también este 54% adicional hay que compararlo con septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado también estábamos justamente previo a una elección. Sí. También hay que tener en cuenta que en ese momento había bajado bastante. O sea, sí es real que subieron las consultas pero comparado con el año pasado también es un dato que siempre le va a jugar a favor ese dato. Claro, estamos en un escenario mucho más estable que en septiembre del año pasado cuando había mucha incertidumbre por el escenario político del argentino y también por el económico en esos momentos. Sí, los lugares más buscados, bueno, principalmente los destinos cerca, por ejemplo, Río de Janeiro, Florianópolis, Bucios pero también porque Miami y el Caribe son de los más buscados. Y en relación a lo que comentábamos recién justamente es que alertan por la pérdida de dólares por el turismo en el exterior, el fujo de ingreso y salida de los dólares de la última parte del año estaría marcada por la dinámica del turismo de residentes argentinos en el exterior. Subió un 50% el ritmo de déficit de divisas mensual en los últimos meses de la mano de un tipo de cambio que también, lo comentábamos recién, avanzó más lento que la inflación y que ya tuvo un costo considerable para las reservas del Banco Central. Claro, y el Poder Ejecutivo analiza aplicar desde el año que viene, cuando deje de existir el impuesto país, otro recargo impositivo al dólar, tarjeta. Se trata, recordemos, de la cotización más cara que tenemos de dólar hoy en día, el dólar, tarjeta que es 1.590 y su precio surge de este recargo del 30% del impuesto país y el 30% restante corresponde a percepción de ganancias o de bienes personales. Adelanto, si eso el año siguiente se puede recuperar. Pero bueno, veremos qué pasa en 2025 con el impuesto país, que se va, pero el gobierno estaría aplicando de todos modos un recargo. Bien, estamos hablando mucho de impuesto país, los dólares que se mantienen en baja o estables, también podemos decir. ¿Y qué pasa con los precios, Juanpi? Porque también se habla mucho de que la inflación está bajando, pero es realmente así. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires la inflación, conocimos el dato en el día de ayer, fue del 4%. Siempre es muy similar, incluso se espera que a nivel nacional, que este jueves sale del INDEC, va a ser menor. Así que, ¿qué dice la gente realmente en la calle? ¿Están bajando los precios, no bajan? Fíjense. ¿Sentís que los precios están bajando? No, en la cotidiana, sinceramente, yo no lo noto. A lo mejor encontrás una oferta, pero es como así, viste, en lo masivo no. Por el contrario, sube. Pero bueno, vengo acá porque justamente en verdulerías de barrio está imposible. No, a mí me parece que hay una leve baja. Y en la verdura también. Veo que están bajando bastante los quesos. El queso este de Mano de Plata está por lo menos un 20% más barato. ¿Y sentís que eso está pasando con algunos otros productos o no? Y los que yo compro, la mayoría sí. La mayoría sí. Las aceitunas sí, el jamón crudo, el queso. No, mucho, pero bajan. Por lo menos no suben, tampoco. O se mantienen o bajan. ¿Y sentís que para vos la inflación está más controlada? Mucho más controlada, sí. Hay algunas ofertas, por ejemplo, en este caso, acá el queso está muy barato. Pero si va a un comercio o va a un supermercado, lo que vale acá 13.700, el kilo le sale allá 25.000. Es decir, la gente tiene que andar buscando. Ojo que también los comercios se están haciendo, y los supermercados también, muchos descuentos también. Es decir, yo lo veo porque la gente no compra. Encima, si usted compra, por ejemplo, el supermercado Carrefour, más de 40.000, le dan un bono de 10.000 cuando llega a fin de mes. Para que usted descuente la próxima compra, que compre 40.000, otra vez 10.000. Es decir... ¿Te sabes todo? Pues sé todo porque hay que andar mirando. Para sobrevivir en este país hay que ser especialista en economía. Vamos a ver, yo soy abogada, no soy especialista en economía, pero escucho. Escucho y busco también. Vine a buscar unos panes que también, usted va al supermercado y encuentra unos panes que le salen. 3.000, 3.300, 5.000. Y acá tiene dos panes de 600 gramos cada uno, del que yo uso pan negro, y los tiene los dos a 2.700. El gobierno estima que la inflación el próximo mes va a dar 3.5. ¿Cómo que están bajando los precios? ¿Sentís que ustedes pueden bajar precios? ¿Han bajado o no lo veces? Está ahí de todo un poco. Bajan algunas cosas y otras cosas suben. Decime, ¿qué bajaste la última vez? Los cremosos. Los cremosos y después los quesos duros aumentaron un poco. Bueno, y son muchos los rubros que vienen bajando sus ventas. Y uno de los que vienen bajando ya desde el principio de año, pero incluso se acrecentó en los últimos meses, es el rubro de la perfumería. Sí, un 20% interanual la caída del consumo en ese rubro, Juan P. Y los vecinos que buscan todo el tiempo precios, promociones, y esto es lo que nos contaban. El rubro de la perfumería no está ajeno a la situación económica y día a día se nota la merma en los productos. En los últimos meses la caída supera el 20% y la gente camina a la calle y busca ofertas para poder adquirir estos productos. Sí, se ha caído bastante. Esto hay que decir la verdad. La gente ha bajado en su consumo, como es lógico. Cobran 100 y vos sabés que tienen que pagar en estos momentos cosas importantes como son los servicios o impuestos y después viene la comida y allá atrás venimos nosotros. Sé que los compañeros de ruta la están pasando difícil como uno. Pero bueno, uno trata de buscarle la vuelta en precio, en servicio, pero no, no alcanza porque la realidad es que la gente no tiene dinero. No tiene dinero para los artículos que no son suntuosos, son de segunda necesidad, como te decía antes. No es un producto caro porque si vos con 10.000 pesos te alcanza para una comida, una familia. Nosotros acá con 10.000 pesos surtimos a una familia por 20 días un mes con los productos que se llevan. Es un producto que te rinde un dentífrico, un shampoo, un desonante, te rinde 20 días un mes. ¿Se entiende? En este rubro específico. Claro que si vos lo medís con una gaseosa o con una comida, se te van los números. Igual está caído. Por supuesto, partimos de la premisa que vos me planteaste. ¿Qué cuentas tenés? ¿Qué mercado pago? ¿Qué tarjetas? ¿Qué esto? Tenemos una banda de situaciones donde no aparece el billete real. Los perfumes importados están recaros. Decir que hay opciones nacionales recopadas. Sí, las cremas sí, pero sí, digamos que todo lo que era antes como más habitual comprar, lo que vendría a ser ahora de lujo, ya es como mucho más difícil. Sí, todo ha aumentado, ¿no es cierto? Pero hay mucha competencia. Hay que caminar, tenemos distintas posibilidades. Esta Farmacity ahora vino pigmento, pero también acá en Lara también hay muy buenas ofertas. Hay que buscar ofertas. Y después está esto de mercado pago, así que bueno, hay que buscar. Crisis, he visto demasiadas. Y ahora que pagué con la aplicación, eso le ayuda mucho, la aplicación de Ney. Y las tinturas, eso hace, trato de no comprar tanto. Veo mucho las ofertas, tanto en mercado como así en locales de perfumería. Bien, cambiamos de tema. Y se venía hablando hace algunas semanas ya, pero ahora es una medida oficial. El gobierno que desreguló el transporte de media y larga distancia. Así es, publicó este decreto que elimina la condición de transporte como servicio público y libera de exigencia a los que quieren transportar pasajeros. Desde ayer quedó habilitado para que cualquier compañía pueda constituirse como una empresa de transporte. Solo va a necesitar una combi y un hombre que la conduzca. Ellos pueden determinar el libre establecimiento de recorridos, horarios y precios y duración de los servicios por parte de los transportistas también. Hay que tener en cuenta que antes, por ejemplo, a los aeropuertos de la Argentina solo tenían permiso de acceso taxis. Ahora van a poder entrar servicios de aplicación como Uber, Cabify u otros. Sí, lo que aclaran también desde Casa Rosada es que se van a mantener las exigencias en materia de seguridad que rigen en la actualidad. Pero lo que no se dice aún es cómo, Juanpi, también desde las cámaras que nuclean a las compañías se alerta que la apertura debería ser gradual para evitar una saturación de este sistema donde se van a tener que anotar. Y otra de las novedades remite a la creación de un registro nacional de transporte de pasajeros que busca generar un ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia. En él entonces tendrán que estar informados todos los servicios que se presten al público. Entre ellos también van a tener que informar lo que es la cantidad, el tipo de vehículo, los asientos que hay disponibles, los seguros contratados, la nómina de conductores. Entre otras disposiciones más. Bien, cambiamos de tema ahora y vamos a hablar de la ludopatía infantil y uno de sus grandes impulsores en la lucha contra esta enfermedad, podemos decir, esta adicción, es Jorge Macri, que hoy anunció también nuevos operativos contra el juego ilegal. Así es, estuvo Jorge Macri y el fiscal general de la ciudad, Juan Bautista Maíques, que dieron una conferencia de prensa sobre estos operativos contra el juego ilegal. La lucha contra el juego clandestino se ha convertido en la prioridad para la administración de Macri, quien busca reforzar las medidas de control y sanción sobre esta actividad ilícita, que no solo iba de impuestos, sino que también alimenta a redes de crimen organizado. El jefe de gobierno porteño ha enfatizado la necesidad de proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad jurídica, mientras que Maíques lidera las investigaciones y procesos judiciales para desmantelar estas redes. Bien, cambiamos de tema, vamos a seguir hablando de economía y ahora nos vamos a ir hacia Morón, donde hay una panadería que vende las facturas del día anterior a un precio mucho más conveniente, a 2.800 pesos la docena y claro, está lleno de gente. Claro, por supuesto, muchísima gente se acerca día a día, no pueden darse el gusto de comprar las facturas del día, pero compran las del día anterior. Se nos ocurrió por el tema de que nos sobraban muchas facturas y para no tirarlas, dijimos, ¿qué podemos hacer con esta factura? También notamos que había gente que por ahí preguntaba el precio y no la alcanzaba para pagar y al otro día a ver la mitad de precio se la llevaban contentos. Las facturas están bárbaras, o sea, no están duras, nada, se pueden comer. ¿Se fabrican por la noche? Claro, las fabrican a la última hora de la noche, son las últimas latas que sacamos y si no se venden, se embolsan automáticamente y quedan embolsadas, o sea, no tienen viento, nada, se pueden comer. Estamos cerquita de la estación, el trabajador, digo, 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya se encuentra con el cartel y compra esas facturas que fueron hechas a las 11 de la noche, no pasó tanto tiempo. Tal cual, tal cual, así como vos lo decís, cruzan y ven las facturas de ayer y cuando ya no hay más, no hay más, hay que venir temprano. ¿A qué hora suele agotarse? Y a veces a las 7 de la mañana ya no hay más, entre las 6 y las 7 es una bolsita atrás de otra. ¿Y cuántas unidades, por ejemplo, quedan para vender del día anterior? Y a veces quedan, quedan unas cuantas docenas. De hecho, cocinamos de más justamente sabiendo que al otro día igual están a la venta, o sea, no se pierde y la gente se las puede llevar. 2.800 la docena del día anterior y ¿cuánto está la fresca, digamos? 5.200. Claro, y una diferencia importante. Es mucho, es mucha la diferencia, es mucho. ¿Y les empezó a quedar porque veían que la gente ya no compra tanto? Claro, claro. La gente preguntaba, ¿cuánto está la docena? 5.200. Ah, bueno. De hecho, nos preguntan si pueden llevar media docena de factura de ayer o sueltas la factura de ayer, pero eso no se puede abrir, porque imagínate que ya son de ayer y si le entra viento, aire, y quedan así como tenemos exhibido acá, tiene que ser muy, muy fresca. Esto recién salió, por ejemplo. Bien, cambiamos de tema y nos vamos a ir hacia Zárate, donde referentes de comedores barriales se manifestaron frente al municipio para pedir más asistencia en la entrega de alimentos para poder brindarle a los vecinos que asisten todos los días allí. Sí, estábamos pidiendo que nos asistieran con más mercadería y con más pollo y verdura para los chicos. No, lo poco que estábamos recibiendo nos encanza, eso lo explicamos, nos escucharon y dijeron que sí, que teníamos razón. Un control para todos los comedores, porque hay comedores que figuran como comedores y no están cocinando, va a haber un control más estricto, se va a dedicar él de recorrer todos los comedores y que estén trabajando de verdad para la gente. ¿Están conformes con la respuesta? Conforme no estamos, porque todavía tenemos la reunión dentro de 15 días, por el petitorio que lo van a estar leyendo bien ellos y analizando qué lo pueden dar a nosotros y qué no. Pero hemos llegado a un acuerdo por 15 días para ver la solución, a ver qué solución lo dan ellos, tuvieron buena disposición en colaborar con nosotros. ¿Se comprometieron a colaborar? Se comprometieron, de ahí a que lo hagan, vamos a ver cómo marchan estos 15 días para llegar a un acuerdo bien para los vecinos, porque nosotros trabajamos para los vecinos de los barrios, y a esperar esos 15 días y ir dialogando, y bien estar con ellos. Momento de hablar de fútbol, y atención porque se cerró una nueva fecha de la Liga Profesional, y vamos a empezar a repasar los partidos y los goles que tuvimos. Empezamos en la cancha de Riestra, que allí jugaron Independiente de Ríoavia frente a Barracas, lo empezaba ganando el equipo mendocino con este gol en contra de Goni, ahí lo veíamos, 1 a 0, y para el final del primer tiempo lo iba a terminar empatando Barracas Central. Vemos que tuvo algunas llegadas el equipo del sur de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, finalmente iba a terminar con este golazo de Ruiz, 1 a 1, Barracas frente a Independiente de Ríoavia. En Banfield, quienes estuvieron jugando fue el local, obviamente que tiene nuevo presidente y tiene 26 años, Banfield, histórico para el fútbol argentino. Le iba a empezar ganando Estudiantes, que visitaba el taladro, Palacios ponía el 1 a 0, le iba a empatar Banfield de la mano de Sepúlveda, ya en el segundo tiempo, y Burgos, que entraba, debutaba en primera división, y a los 15 minutos de debutar iba a poner el 2 a 1. Octavio Burgos, entonces, ahí está, 2 a 1, le ganó Estudiantes a el taladro. Seguimos ahora, seguimos en la zona sur, pero ahora en Florencio Barbella, Defensa y Justicia, que le ganó 2 a 1 a Rosario Central. El primero para defensa, le iba a poner Miritelo, ahí estamos viendo, una buena jugada y buena definición del 9 del Halcón de Varela. El segundo también, le iba a hacer Miritelo, ahí vemos, buena pelota, la garra de una, y el arquero que no puede hacer nada, Fatura Brown. Segundo, ya en el segundo tiempo, Carlitos Quintana, que iba a poner el descuento para Rosario Central, que no le alcanzaba, 2 a 1 para Defensa y Justicia. El último partido que tenemos, Atlético Tucumán, frente a Tigre, que Tigre tuvo un muy buen desempeño, allí en el norte de la Argentina. El primer gol, le iba a hacer de alguien de Atlético Tucumán, Tesuri, iba a poner el 1 a 0 para el decano, pero Tigre después, ya al final del primer tiempo, iba a poner el 1 a 1, un gol en contra de Orihuela, y para el final del partido, faltando 10 nada más, González iba a poner el 2 a 1 para el matador, que de esta manera, de a poco, empieza a sumar unos puntos, pero sigue complicado en la lucha por el descenso. Como decíamos, Vélez sigue puntero, y muy bien puntero, 36 puntos. Abajo lo siguen Huracán y Talleres con 31. Segundo bloque en Somos Noticias, y nos vamos a ir ahora hacia Lanús, específicamente a Valentín Alcina, donde delincuentes ingresaron a una agencia de autos, hicieron un boquete y terminaron robando una armería. Sí, ahí estamos viendo las imágenes del lugar. Eran profesionales estos delincuentes. Se terminaron llevando unas 100 armas aproximadamente, y ahí vemos, fíjense lo que es el boquete, entraron primero a la concesionaria para terminar robando esta armería. ¿Y por qué digo que eran profesionales? Porque al irse, también cortaron la luz del comercio. Sí, es realmente un peligro lo que pasó acá en Valentín Alcina, porque estos delincuentes ahora están sueltos. Para empezar a robar a esta armería ubicada en Valentín Alcina, los delincuentes realizaron un boquete desde un negocio de una concesionaria de autos. La policía está investigando qué fue lo que pasó, pero los delincuentes tuvieron a su vez la precaución de cortar la luz, por lo cual no hay cámaras que puedan registrar las imágenes de quienes accedieron. Hasta el momento se llevaron solamente 100 armas, que obviamente en los próximos días se hará la investigación para ver dónde están. Un grupo no determinado de ladrones logró entrar a una armería en el partido de Lanús para robar al menos unas 100 armas largas y cortas de distinto calibre. Para ello, primero ingresaron a una agencia de autos por los techos y luego realizaron un boquete para acceder al local que buscaban asaltar. Para lograr el golpe, los delincuentes cortaron la luz, lo que dificulta las pericias de la policía científica de la bonaerense. El hecho fue descubierto por la mañana cuando el dueño de la agencia de autos, ubicada a metros del cruce de Ricardo Balbín y remedio de escalada, notó la abertura en el techo de su comercio, así como la rotura de un candado y el faltante de herramientas y dos computadoras. Los delincuentes, además, habían hecho un agujero en la pared que linda con la armería de la esquina. En ese momento, la armería Lanús, que además comercializa elementos de pesca y camping, todavía tenía las persianas bajas. De inmediato, la víctima se comunicó en 911 y alertó a la policía. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el dueño de la agencia, un hombre de 50 años, quien les relató la situación que encontró al llegar a su local durante la mañana. Luego, el personal de la comisaría de Lanús III, ordenó preservar la escena del hecho para llevar a cabo las tareas correspondientes. Cuando llegó la propietaria de la armería, se percató de que habían robado en su comercio. Sin embargo, no pudo precisar el número de productos robados debido a la falta de iluminación en el negocio. En principio, solo se pudo constatar que faltarían unas 100 armas cortas y largas de distinto calibre. Los investigadores creen que el robo se habría llevado a cabo durante el fin de semana, mientras que el corte de cables del medidor de suministro eléctrico en ambos comercios dificulta las tareas de los peritos. Bien, cambiamos de tema. Nos vamos a ir ahora hacia la zona norte, a Tigre, donde en estos días, antes de que arranque el calor, se está llevando a cabo una campaña de prevención y control contra el dengue. En la zona de Ricón de Milber, el municipio de Tigre dispuso puestos sanitarios para que la gente se acerque y haga controles familiares. Además, de cara a una nueva epidemia de dengue, también empezó la campaña de prevención puerta a puerta, donde especialistas en salud hablan directamente con los vecinos. Estamos concientizando a los vecinos de los cuidados ambientales que hay que tener, que son muy importantes para la prevención, en realidad, del mosquito. El mosquito, quien transmite el dengue es el mosquito y nosotros en casa podemos hacer mucho para que no haya mosquito. Todos los recipientes que acumulen agua, agua limpia, cualquier tachito, maceta, florero, es momento de prestar atención, de darlos vuelta y de no permitir que se acumule agua porque de esa forma vamos a estar cuidándonos de la llegada del dengue. La verdad es que varios son los factores, es muy importante el cambio climático que está habiendo, los veranos se están haciendo bastante intensos y entonces está cambiando un poco la epidemiología del mosquito y del dengue. Entonces estamos viendo cada año casos, más cantidad de casos. Por eso también desde los equipos de salud nos estamos preparando para poder estar listos y dar atención a la alta demanda que hay en época de verano. La vacunación del dengue va a estar a cargo de la provincia de Buenos Aires. Es una estrategia que se está implementando para mayores, mayores de 18, que ya tuvieron dengue. Entonces la provincia va a ir convocándolos a través del mismo mecanismo que se convocaba para la vacuna de COVID y se va a vacunar en el hospital de Pacheco. Pero solamente a mayores de edad que hayan tenido dengue confirmado. Después va a haber alguna forma, a través de la plataforma de la provincia, de poder, si no fueron convocados, de uno, pedir la vacunación, quienes hayan tenido el antecedente de dengue. Y después, por lo que me preguntabas, la verdad es que, bueno, la vacuna del dengue es una vacuna que tiene algunas contraindicaciones y algunos cuidados. Entonces está bueno que cada persona, si decide y si quiere vacunarse, lo echarle con su médico. Nosotros ya tenemos todo el dengue y sí, con cuña, todo tenemos ya en Paraguay. Nosotros acá llegamos hace seis o siete meses por ahí. No, 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 no tengo nosotros agua trancada, así no tenemos. Siempre tenemos la casa limpia y todo. Nosotros somos seis y mi hijo, el mayor de 18, tuvo el caso de dengue hemorrágico. Estuvo vomitando sangre, estuvo muchos días sin comer, he llamado la ambulancia, me han dicho las cosas que le tenía que dar para bajar la fiebre, porque estuvo muchos días con fiebre. Y bueno, pero por suerte salió. Yo tenía precauciones. Después de lo que le pasó a mi hijo, tengo más precauciones. Y sí, el tema de conseguir repelente acá es todo un tema. Y más cuando llega, como si fuese un tope, ya no conseguiste. Tenés que ir a un mayorista para el lado de Carupá, San Fernando, aquellos lados. Toda nuestra familia, incluyéndome a mí, mis hijos, mi cuñada, mi suegro, todos tenemos todo repelente casero. Todo para evitar la picadura del mosquito. Y esta semana se celebró el Día de la Parálisis Cerebral y en diferentes lugares estuvieron realizando actividades. La Escuela de Educación Especial 502 abrió sus puertas para el resto de la comunidad y otros establecimientos educativos para mostrar las actividades que se realizaron por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Para mí es muy importante el día de hoy porque realmente el 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Entonces es una manera como de nosotros visibilizar, mostrar, reivindicar todos los apoyos que requieren las personas con parálisis cerebral. Entonces, bueno, decidimos abrir las puertas de la escuela, mostrar el trabajo de las docentes, todo el material, todo el recurso, todo lo que utilizan para brindar a los chicos realmente los apoyos que requieren para el aprendizaje, ¿no? Y bueno, hoy se acercaron otros estudiantes de otras escuelas, justamente, como dice usted, a visibilizar y a ver lo que se realiza día a día. Porque más allá de que nosotros tenemos muchos estudiantes con parálisis cerebral, también las escuelas del nivel se ofrecen propuestas pedagógicas de inclusión, ¿no? Que obviamente trabajamos y articulamos constantemente con las escuelas del nivel. Y bueno, agradecemos las escuelas del radio que fueron las que estaban invitadas, porque si no, obviamente, nuestra escuela también no tiene la magnitud de recibir a todos. Pero bueno, fuimos rotando y nos acompañó la primaria 33, la primaria 27, la 26. La verdad que súper agradecidos. También estuvieron acompañándonos mucha familia, que eso también, obviamente, que ayuda, que la idea es sumar, ¿no? Es sumar y creo que nosotros, más allá de todo, lo que pedimos es esto, visibilizar, es que la gente se... concientizar de que realmente ellos requieren de una vida plena como cualquiera, ¿no? Y está bueno mostrarlo, visibilizarlo, que la gente vea. Por eso hoy decidimos a todo, de la comunidad, a las escuelas, a las familias, que la verdad que nos acompañaron. Pero me parece súper importante y nada, mostrar esto que nosotros hacemos con tanto amor, dedicación, cariño y compromiso y el plantel docente acá es todo de los días. Bueno, y claramente octubre trae un alivio porque aparecieron las lluvias en las últimas horas y puede llegar a concretarse en esta primera quincena del mes aún más probabilidad de precipitaciones. Recordemos que esta vez incluso llegaron chaparrones a zonas que hasta el momento no habían recibido prácticamente nada. Estamos hablando de la región central oeste del área agrícola. La zona este ya había recibido algunos chaparrones. Igual el litoral norte argentino en las últimas horas recibió muy poquitito milímetros, 5 o 10 milímetros, pero ya vienen con un alivio hace pocos días atrás. Córdoba fue una de las provincias más beneficiadas con distritos que superaron incluso los 30 milímetros. Algunos superaron los 60 milímetros. Es un alivio y claro está porque le cambia el semblante no solo a las plantas, no solo a los productores, sino que le cambia el semblante al gobierno también. Porque estamos arrancando la campaña obresa con muchas limitantes, sobre todo con lo que significan los perfiles con falta de humedad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede llegar a pasar acá? Bueno, la incógnita es si el trigo se puede llegar a recuperar. Recordemos que la zona núcleo tiene casi un 20% con una condición que se puede llegar a determinar como regular y mala. Y a partir de esto, habrá que ver qué tipo de evolución tienen los trigos. Pese a que tuvimos también descenso de temperatura, otra cuestión que pasó las últimas horas y que tiene que ver con este proceso del clima. Bueno, todo este cóctel, digamos, de las inclemencias va a determinar si el trigo tiene oportunidad de recuperarse un poco y si es que la refertilización acompañó. Soy Martín Estemán, El Campo Ahora. Somos Noticias. Bien, y cambiamos de tema ahora. Nos vamos hacia Tigre porque se corrió la carrera a Comunidad de Tigre con más de 800 vecinos que participaron. Incentivar al deporte y al encuentro. En este tipo de competencias lo que se busca es los puntos de unión, no los puntos de desencuentro. Así que en ese marco estamos festejando esta competencia. Estamos recorriendo toda la localidad de Tigre. Ya lo hicimos en toda y vamos a continuar este año haciéndolo. Tiene como objetivo justamente esto, el encuentro, el encuentro de la familia, al que puedan recorrer su ciudad, disfrutar de su paisaje. Dí que tiene paisajes muy hermosos, el circuito fue increíble. Más de algún vecino me lo ha destacado. Para nosotros es muy importante poder que toda la comunidad pueda participar de una actividad al aire libre y donde se relacione con la familia, venga a pasar un buen momento y haga actividad física. Es una iniciativa muy importante para la comunidad, uno de los pilares de la sociedad del deporte y que promuevan así el deporte, está buenísimo. Más con esto que es atletismo, correr, que es maravilloso. Me parece muy bueno, muy saludable, porque es para toda la familia, digamos, es lo que nos gusta a todos, porque venimos con los chicos, venimos a disfrutar, a pasarla bien. Le agradezco mucho al municipio de Tigre porque venimos a las carreras, lo disfrutamos mucho. Cambiamos de tema y atención, porque Telecom e Intraway anunciaron la creación de una nueva empresa digital. Es un hito en términos de la oportunidad que le damos a toda la industria de acelerar la exposición de la red a terceros. Nosotros lo pensamos para nosotros, nosotros tenemos la necesidad de abrir nuestras redes a desarrolladores, a aplicaciones, para resolver problemas de la gente, o sea, problemas, por ejemplo, de fraude, problemas de calidad de servicio. Y la verdad que esta solución que está impulsando GSMA, que es un organismo internacional que estandariza cómo se accede a las redes y cómo se accede a los servicios, la verdad que es un acelerador de toda esta posible innovación. Hoy pensemos que hay en Argentina 500 millones de transacciones por mes en el mundo digital de la banca, ¿no? De la banca, más todo el concepto de la fintech, en la cual hay muchísimos fraudes. Uno de los casos más complicados tiene que ver con el fraude, con el robo de identidad, con el robo del SIM y todas estas cosas que conocemos. Una de las soluciones que permite resolver esta nueva plataforma que estamos lanzando es que un banco, una fintech, pueda consultar en tiempo real si ese cliente tuvo un cambio de SIM reciente o si está ubicado donde dice que tiene que estar ubicado, capaz que está hablando desde Rusia y ahí sabés que es un fraude. Entonces, en función de esa información en tiempo real, poder resolver y poder aumentar la fricción en el sentido de hacer una pregunta adicional o llamarlo por teléfono o no permitirle determinadas transacciones porque ya se sabe que es un potencial fraude. Es una manera de proteger a los usuarios. Bueno, llegamos al momento de despedirnos. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Como siempre,